Segunda semana mamonas y esta capa no para, así que vamos con nuestra presentación de PowerPoint de todo, todito, todo lo que ha pasado en la casa de los famosos México y recuerda que tenemos un video en el canal con el resumen de todo lo que pasó la primera semana para que no te pierdas de nada y puedas entender el chismesito de este video Oigan, salud Ah, y antes de empezar suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los videos y también sígueme en Instagram que por allá también les hago cobertura al momentazo Y no se olviden de dejar su me gusta en este video por favor para que YouTube lo recomiende más Ahora sí, vamos con el video Ay, chisme, 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 me había olvidado de contarles Empecemos por los datos generales El líder, el líder de esta semana fue la loba, Ricardo Peralta Se llevó a gomita la suite y no solo eso, se ganó un coche mamonas que ya dijo lo utilizará para que puedan llevar a su sobrina a la escuela Hicieron cambio de habitación Yo no tengo pruebas pero tampoco dudas de que Potro le hizo la petición a la jefa para cambiar de cuarto Entonces la producción lo dejó a la suerte Hizo una dinámica, Mariana ganó Y ella tuvo la opción de pasar a alguien de tierra a mar y a alguien de mar a tierra Obviamente sabemos que Mariana no soporta a Brigitte Y que Potro desde que empezó el juego estuvo como garrapata en el cuarto a tierra Así que Mariana los intercambió Hablemos de los nominados de esta semana Esta semana los de mar la recagaron porque se lanzaron entre ellos Es decir, no se dio un equipo por ningún lado Y los tierrosos venenosos se aprovecharon de esto Y Adrián Marcelo empezó a mover sus hilos Y pues quedaron puro mar en la placa Brigitte, Karime, Shanik, Arad y Gala No quedó nadie de tierra, no lo puedo creer Pero luego de esto vino la salvación Y Ricardo salvó a Brigitte ¿Qué? Pero otra vez tuvimos pedo con la salvación esta semana Porque Gomita Tramposita salió a la luz Y todas las intenciones de tierra con esa jugada que hicieron Pues también han dado mucho que hablar La prueba semanal estuvo a cargo de Oxxo Y consiguieron cumplirla Y para la siguiente semana tendrán el presupuesto completo La pachanga esta semana fue temática de casa de muñecas Que más que casa de muñecas parece una casa de Barbie Porque todo el mundo era Pinky Yo creo que no querían hacerle publicidad a Mattel O no querían pagar los derechos Una de dos Y ahora vamos con los chismecitos potentes de esta semana Lo jugosito Lo que nos encanta Lo más polémico Ahora sí viene lo chido Otra trampa de Gomita Gomita le contó a Ricardo Luego de la gala de expulsión Que dejó un código de colores con su familia Le asignó un color a cada participante Y si le mandaban ropa o maleta de algún color en específico Sabría con quién juntarse y con quién no Y pues las redes explotaron Porque eso claramente es trampa Es tener contacto con el exterior durante todo el juego En la temporada de la casa de Telemundo Lupillo hizo algo parecido Pero su código no era para detectar con quién jugar y con quién no Su código era que si algo malo pasaba afuera Le mandarían prendas de un color específico Para que él decidiera salirse Más que influir en el juego Era para cuidar su imagen Pero en el caso de Gomita Su código sí es para interferir en el juego Y poderse beneficiar desde afuera Y la gente pidió, exigió sanción Tanto así que en un live Rosa María Noguerón confirmó Que ya estaban al tanto Y que ya lo había solucionado Pero la gente al ver que no había sanción Se emperró idea gratis Porque eso fue lo único que dijo Rosa María Y ya la gente empezó a asumir Que la iban a sancionar Y la mandarían a placa Denominados directamente por tramposa Y pues todos quedaron como payasos Porque eso no pasó Porque eso jamás lo dijo la productora Adrián Marcelo vs Arad Luego de que en su dinámica De los domingos de la neta Arad le dijera a todos Que él juega solo Porque es un juego que se gana solo Y que en la vida siempre se mueve solo Y además de eso Comentó que los únicos Que han sacado provecho Del caso de Paco Stanley Haciéndole preguntas Y repreguntando cada rato Del tema a Mario Solo han sido Shanik y Adrián Marcelo Esto le caló durísimo a Adrián Entonces al rato Fue a la cámara del gimnasio A hablar contra Arad A decir que él le va a demostrar Que no puede jugar solo Que en la vida No debes moverte solo Y que él le va a dar esa lección Y que esta semana Lo quiere afuera de la casa Que va contra él Y luego de dar casi un discurso político Haciendo hasta analogías Con el fútbol Y trabajo en equipo Para convencer a sus seguidores De que él está bien Y Arad está mal Porque repito Le caló el que no juegue Como él quiere Y que le diga Que él sí está utilizando a Mario Dijo que en equipo Van a lograr deshacerse De ese cabrón Es decir Arad Y le dijo a Sian Que él está seguro Que si va él a la placa Con Arad Él sacará Sianic esta semana Estuvo llora que se llora Y empezamos la semana Con Sianic llorando Y lo menciono Porque va a ser un patrón Que se va a repetir Y repetir Y repetir Mucho durante la semana La pregunta es ¿Esos llantos son honestos? ¿O buscan manipular A los jugadores Y al público afuera? Vamos a verlo Más adelante Arad le contó a Mario Que toman ciolíticos Desde que un ex empleado Junto con otros cuatro tipos Lo intentaron secuestrar Y todo fue presenciado Por sus hijos A raíz de eso Le dio un ataque de pánico Muy jodido Porque no trabajó el tema Con profesionales De la salud mental Y traga Le dio el super ataque de pánico Y desde ahí Toma pastillas Tierra contra Arad Quedó claro Que Adrián Marcelo Va contra Arad Porque lo expuso Ante todos En lo de los domingos De la neta Entonces mientras hacían La prueba del líder Empezaron a viborear Contra Arad Dentro del coche Y Adrián Con potro Mariana y Agustín Cian estaba ahí también Pero no comentó Mucho que digamos Empezaron a decir Que en una ronda De la prueba Arad se encabronó Que no sabe perder Que reacciona mal Que en cualquier momento Reacciona mal Contra cualquiera Y una cantidad de cosas Solo para alimentar De que deben ir Contra Arad Pero señores Arad no reaccionó mal Con nadie Solo se enojó Con el mismo Porque entendió mal Una indicación Que fue ambigua De parte de la jefa También Que les pidió Que entraran Con ropa interior Al coche Y él pensó Que debía ir Por ropa interior Y ponerla sobre su ropa Cuando la jefa Quería que todos Entraran en bolas Pero bueno El que si reaccionó mal Durante la prueba del líder Y sabemos que saber perder No es su fuerte Fue potro Porque justamente En esa misma ronda Potro entró En ropa interior Pero con camiseta Y debían entrar en bolas Y si la jefa Fue ambigua Como les dije Porque no especificó Y potrito Entró con camiseta Y ropa interior Y la jefa dijo Que eso no era válido Y como muchos Entraron al coche Con ropa Y se la quitaron dentro Entonces a esos Que incumplieron No solo Les pusieron un strike Que si tenías dos strikes En la prueba Quedabas descalificado Sino que además Al resto Que no logró ingresar No les pusieron strikes Porque justamente Los que ingresaron mal Les quitaron la oportunidad A ellos de entrar al coche Y eso no le gustó Y eso no le gustó Para nada Potro Y tras Hizo su berrinche Empezó a decir Que ya no jugaba Que no era justo Entonces la jefa Lo puso en su sitio Y les dijo a todos Que desde un inicio Les dijo Que si ingresaban Con el objeto incorrecto Los iban a descalificar Y solo les estaba Dando un strike Así que no se quejen Y el potro Siguió diciendo Que no era justo Y recordemos Que potro Era de los que decía Que Arat no sabe perder Todo el mundo Anda haciendo show Dentro del show Y Gomita y Ricardo No fueron la excepción Inauguraron su sección La esquina de las Gomilobas A ver cuánto dura El tema Es que empezaron A preguntarles A muchos Si ellos hubieran quedado Como líderes A quienes Se habrían llevado A la suite Adrián Marcelo Dijo que a Mariana Porque le conviene Tenerla de lado Por su estrategia Y aprovechó Para seguir tirándole a Arat Que por eso El país está mal Por la mentalidad De no trabajar juntos Ardidísimo Quedó el Adrián Con Arat Por jugar solo Mariana dijo Que Adrián Ricardo Gomito potro Gala dijo Que Agustín Porque claramente Está buscando ahí Tener su historia De amorcillo Dentro de la casa Potro insiste En que fue injusto Lo de la prueba Y dijo Que se llevaría a Agustín Cian dijo Que habría llevado a Ricardo Y ya Ricardo Se andaba haciendo La telenovela En la cabeza Adrián Marcelo No es nada tonto Y se sigue acercando A Shanique Porque sabe que Shanique Es completamente manipulable Y hasta en sus momentos De meditación Y agradecimiento A Adrián Se los come Enteritos Para que Shanique Crea que la aprecia Shanique y Gala Hacen las paces Será Shanique se acercó A Gala Gala le pidió Que no la ataque Y Shanique le dice Te he atacado Y Gala le dice que sí Porque en el posicionamiento Donde Gala le dijo Tóxica En tele abierta Shanique le pidió perdón Y dijo que iba a intentar cambiar Pero luego En la sala Frente a todos Le dijo que en realidad Ella no es tóxica Que Gala Solo se está reflejando En ella Es decir Que la tóxica Es Gala Y Gala se emputó Porque al final Shanique terminó siendo tóxica Otra vez con ella Echándole la culpa De las acciones de Shanique Uy no es que esa señora Entonces Gala le dice Que tienen dos opciones O pasársela bien Pero que ella Le va a poner sus límites Porque Shanique es tóxica Y Shanique otra vez En que soy tóxica Y luego cuando Gala le dice Que pueden llevarse mal Le dice Uy no Porque mi corazón sangra Ay no pobrecita la señora Y Gala le dice Entonces borró mi cuenta nueva ¿Y Shanique de qué? Y Gala De lo que pasó Y Shanique Es que yo ya ni me acuerdo Que pasó Ay no No puedo con esa señora Y le dice que ella No se acuerda que hizo Ni por qué Gala Se enojó con ella Y ya Gala empezó A seguirle la corriente Y evidentemente Esto no va a llegar A ningún lugar Pero eso lo veremos Un poquitito más adelante Ricardo luego de aclarar Con Mario Que marcó cierta distancia Porque se parece a su papá Luego de soltar esto Pues ahora está conviviendo Y conversando más con Mario Y dicen las malas lenguas En las redes Que solo lo hace Porque Adrián Marcelo Apoya muchísimo a Mario Y como Adrián Es el líder del cuarto Pues Ricardo No quiere ganarse De enemigo a Adrián ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Adrián Marcelo Junto con Shanique Hicieron este show De chismecitos Que prometieron Si el domingo pasado Shanique era salvada Por el público Y con todo el pedo Que hubo entre Juan Gabriel Y Rocío Durcal Que eran súper amigos Y de pronto se distanciaron Y las malas lenguas Decían que fue porque Juan Gabriel Se había metido Con el esposo de Rocío Pero Shanique dijo Que en el pastel Que fue puro tema de egos Hablaron del rumor De Daniela Castro Que dijeron Que había robado En una tienda Y Shanique dijo Que eso fue simplemente Que pagó con efectivo Y el comprobante de pago Se le debe haber Traspapelado Y aquí confesó Tremenda confesión Que Andrés García Íntimo amigo Del papá de Luis Miguel Le contó Que Luisito Rey Le dijo Que necesitaba Desvivir a Marcela Bastieri Es decir La mamá de Luis Miguel Tras Potro le contó A los de su cuarto Sobre todo a Adrián Marcelo Que le preguntó ¿Qué pedo con Karime? Y Potro le contó Que nunca se enamoró De ella Ellas y de él Que nunca fueron pareja Que Karime se metió Con su esposa embarazada Que dijo que su hijo Saldría igual de patán que él Y yo no sé ustedes Pero a mí el chismecito Me había llegado diferente Lo que dijo Karime Sobre el hijo Fue de que Ojalá No saliera patancito Como él Que en su momento Karime entendió Que fue un comentario Innecesario Y le pidió disculpas Públicas a Potro Pero con la mujer de Potro Karime nunca se metió O sí Alguien cuénteme ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué dijo Karime según? Porque aquí Potro Ya me confundió Shani cago a Brigitte Y a Karime Mamona Si recién estaban lunes A ver Vamos por partes Karime entró a la casa Con una alianza con Shani La señora ya lo dijo El caso es que ahora Brigitte está unida a Karime Luego de cómo Vivorearon a Karime En tierra Y cómo la basuraron A Brigitte en tierra Entonces ya hay una alianza ahí Brigitte le contó Que los de tierra Manejan un código de cereales Cuando quieren referirse A los de mar Algunos le dicen Choco Kispis Y así El caso es que Karime Le dijo a Shani Que van a ir por ella ¿Y qué hace Shani Los minutos? Va y le pregunta a Adrián Marcello Y Mariana Si es cierto Que la van a nominar Ay no la señora Obviamente los dos hipócritas Le dijeron que Claro que por supuesto que no Y además la señora Dijo frente a una cámara Al público Que apoyaran a su equipo Y estaba con Karime Y con Brigitte Estos los vieron Algunos de tierra Ya los pedos Se metieron a su cuarto Y empezaron a despotricar Contra Brigitte Gomita la llamó Peutea Mariana dijo Que sabía que ella Era la chismosa Desde el principio Y todo este pedo Se armó Gracias a Shani Y tengamos en cuenta Que la única persona Que Brigitte Le ha contado Todo esto Ha sido a Karime Y Karime fue Y se lo contó a Shani Y también consideremos Que Brigitte Se lo contó Porque lo hizo Para proteger a Karime De toda la vivoreada Que se mandaban Los otros con ella Y lo hizo Después de que Empezaron a tratar La super fea a Brigitte Antes no había dicho Nada de lo que Pasaba en tierra A otra persona Cuestión que los de tierra Estaban indignados Diciendo que sí Que era una chismosa Que la iban a confrontar Que le iban a decir Las verdades en su cara Y por otro lado Brigitte estaba Emputadísima con Karime Porque se iba a comer Un pedote Por haberle contado Las cosas Y Karime Habérselas dicho A Shani Y cuando Brigitte Y Karime Confrontan a Shani Shani les dice Es que yo soy así Esta es mi naturaleza Ustedes no me pueden Contar las cosas Porque yo voy a preguntar No digo quién me lo dijo Pero pregunto Entonces Karime le dice Ah entonces ya está No te contamos nada Y hasta Shani Le quiso echar la culpa A Brigitte Que todo ese pedo Se había armado Porque ella le había Contado a Karime Entonces Brigitte Le dice Entonces que hago No les cuento nada a ustedes Y Karime No 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 A mi si cuéntame Dos doritos después Karime acepta su error Le pide disculpas a Brigitte Por contarle a Shani Pero le dijo Que no se preocupara Que ella siguiera Como si nada Que ya se les iba a pasar Y lo que no quiere Brigitte Es explotar contra Mariana Tan pronto Porque ya esta está La madre de que le diga Chismosa La ningune Le ignore Y Brigitte sabe Que si explota tan pronto En la casa Contra alguien Le puede jugar en contra Así que creen Que pasó Brigitte confrontó A tierra Fue de frente Todo empieza Porque cuando va a dormir Brigitte a su cuarto Potro le empieza a decir Pulga chismosa Y Brigitte le dice Que por qué le dicen chismosa Por qué no le dicen Las cosas en la cara Y Potro se lava las manos Y dice que él no sabe nada Que él no tiene pedos Ah Pero se le olvida Que él es de los primeros Que le dice chismosa Cuando se reúne Con los de tierra El caso es que Potro le dice Entonces que le pregunte Directamente a los demás Que piensan de ella Entonces Brigitte tranquila Dice en voz alta Yo quiero saber Por qué aquí Dicen que yo soy chismosa Y Mariana Ay no mejor mañana Y mira Adrián Total Hace un rato Estaba diciendo Gallita a ella Mariana Diciendo que Iba a decirle Las cosas en la cara A Brigitte Y ahora resultaba Que como Brigitte Los confrontó Ya mejor mañana Adrián desvió el tema Y dijo que en realidad Todos son chismosos Y Mariana dijo Que en realidad No es nada importante La verdad Que solo se filtró información Brigitte les dijo Entonces Si hay tanta gente En la habitación Y todos son chismosos ¿Por qué siempre van contra ella? Diciéndole chismosa a ella Y Adrián Marcelo Otra vez desvía la conversación Le agasla y tea Y le dice Que no se tiene Por qué sentir mal Que es un juego Que ella puede utilizar La información como quiera Y en eso Mariana dice Que es muy raro Que Karime se entere De las cosas Que hablan en el cuarto Y Brigitte le dice Que ella Que tiene que ver con eso Y oigan Esto que le dijo Que eso no amenaza ¿Qué va a pasar Cuando salgamos Y veamos Cómo se filtró la información Y Brigitte le dijo Pues al igual Que yo me voy a enterar De muchas cosas más Y todos nos vamos A enterar De muchas cosas más Y al final Uno se lleva Los cuatro millones Y ahí Mariana se bajó Y dijo No me queda claro Me queda claro Pero lo que es raro Es que toda la información Que se dijo aquí La supo Karime Con palabras textuales Y Brigitte les cuenta Que Karime le contó En la fogata Que la que le dijo Lo de los cereales Fue gomita Y gomita Ay pero no estés Echando culpas Y Brigitte le dijo Yo no estoy echando culpas Yo estoy diciendo Lo que me acaba De decir Karime Y efectivamente Eso le había dicho Karime en la fogata Y ahí Mariana y Adrián Le dicen Que no se agobie Que al final Esto es un juego Que ya verá Que hace con la información Que tiene Y ojito Que Adrián le dijo Cuando salgamos Y yo vea un video tuyo Y tú uno mío Espero no te vayas a enojar Porque yo no me voy a enojar Y ahí él está adelantándose A lo que va a pasar Porque sabe que Brigitte Si va a ver videos De ellos contra ella Y hablando muy mal de ella El caso es que Brigitte Insistió en que Porque siempre van contra ella Y le dijeron Que al final es un juego Y que no se lo tome personal Que todo chido Y así Básicamente se hicieron Los amables Y comprensibles con ella Para Gaslight Brigittearla Que ella piensa Que son ideas Que se está haciendo De que están en su contra Está alucinando la niña Pero se les olvida Que aquí afuera Vemos todo Planificaron traición Resulta y resalta Que Potro Mariana y Agustín Empezaron a hablar Que no confían De todo en Sian Potro ya sabíamos Que la traía Contra Sian Agustín le hizo El coco watch Potro Y Mariana por su lado No confía en Sian Porque creen Que solo está ganándose A las mujeres de la casa Para que no lo nominen Porque recordemos Potro sigue ardido Porque no se paró En el posicionamiento Por el público Así que mamonas Sabine por su parte Ya la convencieron Mariana y Adrián Marcelo Y ya está jugando Con tierra Gomita le metió Veneno a Sabine Contra Karime Y Brigitte Como lo oyen Gomita habló con Sabine Y le dijo Que no confía Ni en Karime Ni en Brigitte Y Sabine le dio la razón Y le dijo Que la que anda Venenosa con Karime Inventando chismes A Karime Contra los de tierra Es Brigitte Y las dos dijeron Que no les gustó Que le echara la culpa A Gomita De que Karime Sepa lo de los cereales Y en realidad Brigitte Solo expuso Lo que le dijo Karime Pero bueno Sabine le dijo a Brigitte Que no mienta Porque Sabine Ya está contra Brigitte Y le dice a Brigitte Que les mintió A los de tierra La noche anterior Cuando Brigitte Los confrontó Y le dijo Que ella no anda De chismosa Con Karime Y con todas las cosas Que dicen Y Sabine le dijo Que no puede Echarle la culpa A otros Por la conversación Que tuvo con Gomita Y Sabine le dijo También Que no se quiere Meter en pedos Pero al final Se está metiendo La señora Luego de esto Habló Sabine Con Adrián Hablaron de Brigitte Sabine tiró Su venenito Indirecto Y luego va Y al día siguiente Habla con Brigitte Y le pide disculpas Por haberla confrontado Que ella no quiere Meterse Que ella no quiere Recibir información Y puro bla 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 En pocas palabras Sabine la está Cagando Porque ni siquiera Sabe el pedo Que traían Durante la primera semana Los de tierra Contra Brigitte Y Sabine sale A defender a los de tierra Pues Y justo Sospechosamente Le pide disculpas Un día antes De la nominación Sospechoso Pero luego Habló con Gala Y le dijo Que si iba Contra Brigitte Y empezó A decirle Todo lo que había Pasado en tierra Con la confrontación Y lo que pasa Es que Sabine Vio cuando Brigitte Le contó Todo a Karime Y ella se ha quedado Con esa imagen Y por eso cree Que Brigitte Si es una lleva Y trae Potro le dijo Cobarde a Sian Lo confrontó En la cocina Porque resulta Y resalta Que fue un carrito A gritarle a Sian Que no confía En Potro Y aunque Sian No lo escuchó Potro se quiso adelantar Y le dijo Que en realidad No confía en él Que su juego Es ganarse a las mujeres Para que no lo nomine Y que está jugando Muy doble cara Y Sian se enojó Y le dijo Que claro que no Y que el tiempo Lo hará darse cuenta De lo equivocado Que está Tras Disfruta De tus últimos días Fue lo que le dijo Mariana a Brigitte Y es que luego De la dinámica De intercambio De los cuartos A Brigitte Si le chocó Confirmar Con esto Que realmente Sus sospechas De que tierra La rechaza Son reales Y Mariana La fue a buscar Le dijo Que no era Nada personal Que ella ya tiene Un equipo Y que no se sienta mal Que más bien Disfrute los últimos días Dando a entender Que Brigitte Va a salir del juego Pero quien se cree Esta señora Pero todo el tiempo Mariana mostrándose Buena onda Y comprensiva Con Brigitte Y realmente Todo lo que le dijo Fue super pasivo Agresivo Mario y Adrián Antes de las nominaciones Trataron de cubrirse Las espaldas Mario le contó a Adrián Por quienes iban a ir Algunos de su cuarto Y obviamente Adrián le dijo Que él no se preocupe Porque en su cuarto No iban a ir por él Y le dijo Que él lo iba a proteger Gala negó Su amistad Con Brigitte Que me voy a morir Con esto Y es que le dijo A Mariana Que Brigitte No es su amiga Que se conocen Desde hace años Pero que no tienen Una amistad real Y que eso tampoco No va a interferir En su juego Gala claramente Dijo esto Buscando la aceptación De tierra Y que no la nomine Y esto le restó Varios puntos a Gala Con el público Porque primero Prefirió salvar a Agustín Antes que a Brigitte Y ahora resulta Que dice Que no son amigas ¿Qué? ¿Qué? Empezaron los choques Entre Mariana y Gomita Y Adrián Marcelo Anda preocupadísimo Por esto Porque le puede afectar A su bendito sindicato Pero en parte Le conviene Porque se van a destruir Entre ellas Sin el tener Que mover un dedo Adrián le prometió A Yannick Que nunca Jamás La va a nominar ¿Será que lo cumple? O no Agustín no quiere nada Con nadie Y ya le contó A Yannick Que no quiere nada Ni con Gomita Ni con Gala Y tres horitos después Yannick va Y le cuenta a Gomita Que Agustín Suficiente atracción Por ella Ay no Y ahora la goma Anda más ilusionada Que nunca Gala le dijo A Yannick Que es tóxica Si En su cara pelada Le dijo Que ella piensa Que Yannick Es la más tóxica De la casa Y no solo ella También se lo dijo A Arad Y Mario La señora Quedó tiesa Yannick Desesperada Porque no la nominen Se acercó A varios de la casa Y empezó a preguntarle Si la iban a nominar Y para manipularlos Les decía Que ella No los iba a nominar Traca Y no solo eso Sino que Yannick Fue con los de tierra Para hablar de las nominaciones Básicamente Para hacerse la pobrecita Y que no la nominen Y eso al público No le está gustando Que ande de rogona Con tierra Y trate de unirse Con ellos Otra vez Yannick llorando Yo les dije Que esta semana Había mucho llanto De Yannick Y esta vez Fue porque en la prueba De la semana No lograba hacer Ni un punto Y se puso a chillar Rogándole a Diosito Hacer un punto Y al final Algunos habitantes La consolaron Pero otros no Porque creen Que solo chilla Para hacerse la pobrecita Nominaciones Uy no Aquí de verdad Mar la recago Y es que como No están jugando En equipo aún Empezaron a tirarse Entre ellos Además de que tierra También les tiró Y pues que resultó Que todos los nominados Eran única Y exclusivamente De Mar Lo que si quedó claro Es que Mariana No quiere a Brigitte Y se fue contra Arat Por apoyar a Adrián Comita la trae Contra Gala Cian juega Para tierra Adrián y Arat Ya tienen la guerra Declarada Y esta vez No le dieron chance A Adrián De cagarla con comentarios En su nominación Porque lo cortaron Rapidísimo Brigitte Brigitte Ya se dio cuenta Que Sabine Está jugando Contra ella Y Shanique La que se jactaba Que no iba a nominar A mujeres Y le dijo a Gala Que no la iba a nominar Pues la terminó nominando Y no solo a ella La señora se jacta De decir que ella No es rencorosa Y nominó a Brigitte Porque la nominó Escuchen su razón Porque la nominó La primera vez Es decir Buscó venganza Traca Estoy impactada Impactada al latino Vamos a dejarlo aquí Esta es la primera parte De todo Todo lo que pasó Esta semana en la casa Para este momento La segunda parte Ya está en el canal Les dejo el link En el comentario fijado Así que vayan a verlo